Domingo trigésimo primero del tiempo ordinario. Alegrémonos todos en el Señor, al celebrar esta solemnidad en honor de todos los santos. Los ángeles se regocijan por esta solemnidad y alaban al Hijo de Dios. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, de nuevo reunidos alrededor de la Mesa Eucarística para alabar a un Dios amoroso, misericordioso. Recordando hoy sobre el altar del Señor todos los santos, los patrones de todos nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene su propio patrono, que es su santo, que siempre pide su intercesión delante de Dios. Hoy glorificamos a aquellas personas que lograron en su vida llegar a ser santos. Y también para recordar el mensaje de la salvación. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Queridos hermanos, comenzando este camino de la santidad con el reconocimiento de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A Él, el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, eterno, que nos has otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos, Concédenos por esta multitud de intercesión, la deseada abundancia de tu misericordia y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en ese momento, atentos, escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz potente, La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y las fuerzas son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del cordero. Palabra de Dios. Te lavamos, Señor. Estos son los que buscan al Señor. Estos son los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Estos son los que buscan al Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Estos son los que buscan al Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Estos son los que buscan al Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad a qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se hace puro como puro es Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y Él se puso a hablar enseñándolos. Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Muchas bendiciones para todos ustedes comenzando este penúltimo mes del año con esta celebración de todos los santos. Todos nosotros. Porque si la iglesia todavía no nos canonizó porque todavía estamos vivos. La primera condición para ser santos tiene que ser muerto. Bueno, ¿quiénes son los santos? Los santos son los que buscan al Señor. Los santos son los que buscan al Señor como hemos escuchado hoy en el Salmo responsorial. Todos nosotros que estamos buscando al Señor porque queremos cumplir su voluntad y el cumplimiento de la voluntad de Dios nos hace santos. Queridos hermanos, la santidad no es un regalo. La santidad es un logro. La santidad viene al final de un esfuerzo. Por eso el llamado es así. Sean santos como su Padre Celestial es santo. El llamado necesita esfuerzo, necesita sacrificio, necesita caminar y necesita cumplir la voluntad de Dios. Los santos como todos sabemos no eran una criatura divina. Eran criaturas humanas, débiles, mortales, pero han logrado por su vida, por su ejemplo, llegar a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Por eso fueron canonizados. Todos nosotros tenemos un santo preferido o una santa preferida. Posiblemente desde éramos niños cuando nos bautizaron, nuestros padres y nuestros padrinos nos colocaron un nombre de un santo para decirnos ese es tu santo patrono. Y cuando hemos crecido y empezamos a leer y conocer la vida de los santos, nos hemos enamorado de algún santo, de alguna santa, porque esta vida según nuestro punto de vista es parecida o podemos lograrla. Por eso uno dice que a mí me gusta San Agustín, el otro dice a mí me gusta San Jorge, el otro le gusta a Santa María Faustina. Entonces, cada uno de nosotros se enamora de un santo según las virtudes que ve en la vida de este santo. Ahora, ¿qué significa o qué relación tiene el día de la santidad con el evangelio que acabamos de escuchar? Queridos hermanos, el evangelio del día de hoy es la ley de la perfección. Sabemos en el Antiguo Testamento Dios nos mandó por Moisés diez mandamientos y Jesús en su vida resumió todas las leyes y la profecía con este mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo el domingo pasado, recuerde. Pero hoy cuando vemos al Señor enseñando a los discípulos de esta forma las bienaventuranzas, quería decir que esto es lo que es practicar el amor. Porque si nosotros estudiamos bien las bienaventuranzas, vamos a ver primero antes que todo la cualidad de la humildad. Vamos a ver la solidaridad y vamos a ver la deposición del servidor o de la persona que asume la responsabilidad de la evangelización. Dichosos los humildes de corazón porque de ellos el reino de Dios. Dichosos los misericordiosos los que tienen sed y hambre a la justicia, los que trabajan por la paz, esa solidaridad y dichosos ustedes perseguidos por la causa de la justicia y del evangelio. Ahí está la deposición. Entonces si nosotros estudiamos esas tres cualidades que primero antes que todo son humanas, humildad, solidaridad y deposición, vemos que el camino la santidad empieza del cumplimiento de las cualidades humanas. Por eso para llegar a lo divino tiene que cumplir lo humano. Jesús dejó su divinidad y aceptó nuestra humanidad para enseñarnos que por medio del cumplimiento de nuestras virtudes humanas podemos lograr hacer divinos a la imagen de Él. Los santos queridos hermanos no solamente los que fueron canonizados por la iglesia, los santos están entre nosotros, los santos están todos los días caminando con nosotros que estos brindan todos los días el apoyo, la sonrisa, el consuelo, la solidaridad con un corazón humilde y siempre dispuestos para ayudar a los demás. Por eso queridos hermanos el camino de la santidad empieza con la práctica del amor con el prójimo porque como yo le dije la semana pasada amar a Dios es lo más fácil y eso no te hace santo es que te hace santo amar a su imagen y semejanza aceptarlo como es y perdonarlo. Hemos escuchado queridos hermanos en la primera lectura ese número que causa siempre una tribulación en la mente de la gente cuando se escuchan el número 144.000 es fácil verlo porque no es un gran problema algunas personas lamentablemente lo usan para llevar a una palabra no de evangelización sino de terror que solamente los salvados son 144.000 y nosotros somos ya más de 5 millardos en este mundo y todos estamos invitados para esa salvación pero el número 144 es el resumen de 12 por 12 12 son los hijos de Israel y 12 los apóstoles del Señor Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que todos están incluidos adentro de ese proyecto de la salvación y la palabra mil no es 1-0-0-0 sino es una multitud que uno no lo puede contar ¿saben qué? en los estadios cuando dicen mira en el juego tal había 40.000 personas no, no ellos vendieron 40.000 entradas es diferente totalmente ellos llevan ese número según la venta no según la presencia porque hay muchas veces venta más que presencia por eso hermanos nosotros no podemos llevarnos con los números como dicen así 1-0-0-0 sino quería decir que la cantidad que baja la salvación es una cantidad o una multitud numerosa donde nadie le puede contar y como hemos escuchado en el salmo del día de hoy que todos nosotros que estamos buscando al Señor estamos buscando esa santidad buscando su presencia buscando estar partícipes en su reino de amor y de paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén queridos hermanos en este momento profesamos nuestra fe creo en Dios creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén hermanos con fe hermanos con fe con esperanza con amor con confianza en un solo Dios amoroso elevamos nuestra plegaria a nuestro Padre celestial por la Santa Iglesia y el Papa Francisco para que su anuncio del alegre mensaje de una esperanza cada vez más firme en la victoria sobre la muerte fortalezca nuestra vigilancia en la espera de la venida de tu Hijo oremos al Señor te lo pedimos Señor por nuestros obispos y nuestros sacerdotes para que el testimonio de sus vidas nos impulse en el camino de la verdad y del amor en seguimiento de tu Hijo hacia la patria definitiva del cielo oremos al Señor te lo pedimos Señor por todos los pueblos para que concedas la luz y la paz a tantos hermanos nuestros que hoy viven entre incertidumbres dudas y guerras en medio de las tinieblas de este mundo oremos al Señor te lo pedimos Señor por toda nuestra comunidad para que al escuchar hoy la palabra de tu Hijo y al participar de la Eucaristía crezca nuestra fidelidad a Él y vivamos abiertos a la verdad al amor y a la esperanza que llevan a la verdadera vida oremos al Señor te lo pedimos Señor por la juventud de nuestra parroquia por todos los seminaristas que están empezando su año académico especialmente por nuestro seminarista Leopoldo porque el jueves había cumplido año para que el Señor sigue derramando sobre su vida y sobre su vocación los dones necesarios para que sigue en el camino de preparación para ser un día sacerdote santo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestra comunidad de San Jorge para que todos nosotros como una sola familia crezcamos en el amor en la misericordia en el perdón en la solidaridad para lograr así llegar a ser partícipes en la en el banquete del reino de Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor le damos las gracias Padre amoroso porque siempre nos perdonen nuestros pecados y nos guíe por el camino hacia la salvación tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Recibió Dios Recibió Dios el vino presentado Señor luego será luego será la sangre de Jesús también aceja nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recibió recíbelos Señor por nuestras fallas por los que están aquí junto al altar por los cristianos vivos y difuntos por todo el mundo y por su salvación ahora hermanos ahora hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos dignate aceptar Señor las ofrendas que te presentamos en honor de todos tus santos y es haz que sintamos interceder por nuestra salvación a todos aquellos que ya gozan de la gloria de la inmortalidad por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso eterno por Cristo Señor nuestro porque hoy nos concedes celebrar la gloria de tu ciudad santa la Jerusalén celeste que es nuestra madre donde eternamente te alaba la asamblea festiva de todos los santos nuestros hermanos hacia ella aunque peregrinos en país extraño nos encaminamos alegres guiados por la fe y gozosos por la gloria de los mejores hijos de la iglesia en ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad por eso unidos a los santos y a los coros de los ángeles te glorificamos los cantamos diciendo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria bendito el que viene bendito el que viene santo eres en verdad santo eres en verdad padre y con razón y con razón te alaban todas sus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas sin cesar a un pueblo que ofrezca un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos por el mismo Espíritu que santifiques estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios y Dios y Dios y Dios y Dios y del mismo modo acabada la cena tomó el cal y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan eso en conmemoración mía señor mío y Dios este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires San Jorge y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda le pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo emérito Antonio a nuestro obispo administrador Víctor Hugo a nuestro obispo exarca Hikmat al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que ha congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente y en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la comandación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédere la paz y la unidad el que vive si es reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu fraternalmente un abrazo un beso de amor y de paz cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos carísimos este es Jesús este es nuestro hermano fiel este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos os invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Jesús mío creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón como si ya hubieses venido te abrazo y me uno a ti no permitas que me aparte de ti amén de tu paz donde haya odio lleve yo tu amor donde haya injuria tu perdón Señor donde haya duda fe en ti maestro ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar ser entendido como entender ser amado como yo como yo hazme un instrumento de tu paz que lleve tu esperanza por doquier donde haya oscuridad lleve tu luz donde haya pena tu gozo Señor maestro ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar ser entendido como entender ser amado como yo amar hazme un instrumento de tu paz dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios oremos Señor te proclamamos admirable y el solo santo entre todos los santos por eso imploramos de tu misericordia que realizando nuestra santidad por la participación en la plenitud de tu amor pasemos de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete del reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén con la alegría de los hijos de Dios podemos ir en paz demos gracias al Señor feliz semana a todos ustedes y que sean santos yo tengo fe que todo cambiará que triunfará por siempre el amor yo tengo fe que siempre brillará la luz que la esperanza no se apagará jamás yo tengo fe porque yo creo en Dios yo tengo fe será todo mejor se callará el odio y el dolor la gente nuevamente hablará de ser queridos hermanos la celebración de la Santa Eucaristía ha finalizado tengan todos una feliz y bendecida semana